Argentina ha comenzado a desplegar operativos sanitarios y de seguridad en barrios vulnerables, donde se detectó un incremento exponencial de casos de COVID-19. El asentamiento Villa Azul, que se extiende a lo largo de las ciudades de Quilmes y Avellaneda, en la periferia sur del Gran Buenos Aires, es uno de los 1.800 distritos de escasos recursos que tiene la provincia de Buenos Aires. En la zona se hizo presente personal de seguridad que aisló totalmente el lugar con vallados. Además, se contó con la presencia de médicos, enfermeros y voluntarios que realizan entrevistas y exámenes casa por casa a los residentes del barrio, donde se confirmaron 92 casos del nuevo coronavirus en pocas horas. El lugar se observa militarizado, con la presencia de unos 300 efectivos de la Unidad Táctica de la Policía Bonaerense, que custodian los 35 ingresos al barrio y tienen la orden de mantenerlo aislado al menos por los próximos 14 días. Las únicas personas que pueden ingresar son médicos, enfermeros y voluntarios, que entrevistan a los habitantes en búsqueda de casos de COVID-19. Los residentes que manifiestan haber tenido síntomas de la enfermedad son llevados a un centro sanitario móvil instalado en la esquina de las calles Sargento Cabral y Chubut, donde se les realizan estudios, cuyos resultados se conocen en 24 horas. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, dijo que la decisión de aislar a Villa Azul ante el aumento de contagios fue consensuada con los alcaldes de Quilmes y Avellaneda y referentes del barrio. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.